Y lo que pueden hacer los toros del Deportivo Malacatán mañana, pues bueno, Comunicaciones amanecerá al menos mañana en segundo lugar. Y terminará la jornada en su peor posición, número 3, es decir, de 3 o 4, o 3 o 4, terminará Comunicaciones, su jornada 12. Pero muy apretada la tabla, arriba, arriba el cabezazo, va a llegar por cuarto de Carreño, le pegó ahí en la zona, Grajeda, primero. Limpió la zona bien el equipo de Iztapa que sigue intentando solito, va a correr Diego Ruiz que tiene gasolina, pero mejor la recuperación de García ante la infracción por parte de Gordillo y será tiro libre. A favor del equipo de Iztapa, moverá la pelota dentro del centro del terreno de juego. Denis López tocó rápido, llegaba Ojeda, cuidado que metieron a la guerra, arriba, va a correr Matul, va a levantar el centro, intenta lo último el equipo de Iztapa para el descuento, le da el mismo, ¡guel! Golazo, gol! Termino chipaverga, boludo, termino chipaverga, boludo, déjame el centro, boludo. Gol! Gol de Iztapa, el centro de Matul, cabezazo limpio de Diego Ruiz. El descuento vino muy tarde, lo sigue ganando Crema, 3 a 1. Esto es, aparte de la anotación del jugador del conjunto del Deportivo Iztapa, que los goles jamás se van a menoscabar, siempre son motivo de alegría dentro del fútbol y sobre todo de precisión entre el centro que se levanta y la aparición también de parte de Diego Ruiz. Muy poca obstrucción, no lo obstaculizó en nada, pero ni siquiera la visual, Steven Robles, el llamado de atención es para Comunicaciones. Un equipo mermado, disminuido y demás. Le vino a sacar una anotación en este compromiso donde no se veía por dos. Se terminó el encuentro, Comunicaciones termina ganando 3 a 1 en el Toro. Teo, adelante Smiley. Gracias Ángel, platico con Cristian Hernández. Bueno, Chaca, otro gol más a la cuenta. Siguen consiguiendo los triunfos y se inicia de buena forma esta segunda vuelta del torneo. Sí, buenas noches. Sí, tal cual como decís vos, hay que revalidar los puntos que hemos conseguido en la etapa, ganando de local. Era una cuenta que por ahí tenemos pendiente, ¿no? Porque en el último partido nos hemos podido ganar. Se ganó, no se había anotado, pero bueno, lo importante es que sumamos tres puntos y nos metemos ahí arriba. Sí, ayer hablaba Willy, decía principalmente eso, el iniciar la segunda vuelta no dejando puntos en casa. No, claro, eso es muy importante, ¿no? Ganar de local, sacar la mayoría de puntos de local y de visitante también, ¿no? Pero de local es muy importante obtener todos los puntos en juego. Así que hoy no lo conseguimos, arrancamos bien la segunda vuelta y esperemos seguir así. En lo personal, ¿cómo te vas después de este partido, después del gol? No, tranquilo. No es prioridad mía hacer goles. Obviamente, si uno convierte, no, bienvenido sea. Pero lo importante es que los delanteros conviertan y nosotros ayudemos a que ellos lo hagan. Así que gracias a ellos anoté. Es muy importante también, pero bueno, lo primordial es que los puntos se tenían que quedar acá. ¡HK! Un abrazo.